Padres de familia de niños del Internado España-México tomarán las instalaciones del plantel para exigir la destitución del director suplente del plantel y de dos trabajadoras, esas últimas por presunto abuso sexual y violencia hacia algunos infantes. Las sacan a medianoche, ahora sí que las como un castigo, sálganse, ahí quédense dos, tres horas y las vuelven a meter al dormitorio. Entonces, imagínate en diciembre, el frío, y ellas afuera, estas señoras ya se venían pasando desde hace tiempo con las niñas. Las niñas no hablaban hasta que sucede esto, de que las ofrecen con los niños. Ya se fueron expuestas las niñas y por no dañarlas, por eso no quisimos demandar, dijimos, bueno, ok, ya con el simple hecho de que no se presenten estas personas a trabajar, yo pienso que es más que suficiente, ¿no? Así ya había quedado todo en paz. Visiblemente molestos, los manifestantes exigieron el regreso de la exdirectora Araceli Colín Paniagua, quien fue destituida por presuntos malos manejos del plantel, tras la denuncia de las dos mujeres, que ahora piden sean cesadas. Se habíamos llegado a un acuerdo de que a las señoras se les iba a poner en otra área, pero como ese día nosotros, los padres de familia, dijimos que no íbamos a dejarlas pasar, porque no queríamos ni tantito roce con los niños, de ahí ya no seguimos, o sea, las señoras no vinieron. Estas señoras empiezan a alborotar a todo el personal de acá adentro, empiezan a ir en contra de la directora y sacan a la directora, entonces, pues yo creo que no se vale. El director sustituto, Gregorio Cepeda, se comprometió a dialogar con las autoridades educativas para dar una respuesta apegada a derecho y protección de los más de 400 infantes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.